Charlie, vente para acá porque vamos a tocar un tema lindo, sensible, porque miren, los niños con cáncer de verdad no se preguntan por qué a mí, solo saben que lo tienen y valientemente luchan contra él. Le abren el alma a la esperanza, toman del presente todo lo bueno que les ofrece y aparte siguen soñando en lo que quieren ser de grandes, son admirables. Ellos y ellas nos dan enormes lecciones cada día, de verdad, familia, y esta mañana tenemos la oportunidad de retribuirles un poquitito de toda esa buena fe, ese temple, esa ternura, esa ilusión, porque de verdad que cuando les ves las caras es algo impresionante y sobre todo que comparten unas condiciones, pues, nada fáciles de llevar, ¿estás de acuerdo? Y está con nosotros esta mañana Damaris Gama, bienvenida, Damaris, ella es cofundadora de Gama Capilar y viene como portavoz de una bellísima causa, así que gracias, gracias por estar con nosotros. Quiero abrir con un aplauso desde ahorita, porque... ¿Cuál es esta misión que traes esta mañana tan bonita? Bueno, nuestra misión en Gama Capilar, aparte de serlo estético, de vernos bien, porque a todos nos importa vernos bien, como adultos nos pega a lo mejor tener alopecia, cuestiones un poquito invasivas en nuestro look, imagínense para los niños. Claro. Entonces tenemos una idea desde hace varios años por la pérdida de un ser querido, que se llama Niños Míos, me da emoción, y esto lo que queremos hacer es regalarle a los niños que están pasando por un proceso oncológico o por lo que sea, por accidentes, quemaduras, su cabellito gratis. Entonces, todas nuestras sucursales que están alrededor de México, regalamos prótesis capilares sin costo, ustedes nada más se acercan, esto es para niños de un año hasta 12 años. Guau, qué bonito. Oye, para que todo el mundo entienda en casa y nosotros también aquí, ¿qué diferencia hay entre una prótesis capilar, como me estás diciendo, a una peluca? ¿Es lo mismo? No, cambian los materiales. Los materiales no son tan invasivos. Una peluca a lo mejor es un poco más pesada, un poco más invasiva a la hora de utilizarlo, y una prótesis es más práctico y es más fácil llevarlo y no causa ni comezón, ni irritación, y pueden hacer todas sus actividades físicas. Oye, porque lo que me contabas es que cuando estás atravesando un tratamiento obviamente oncológico, tu piel está mucho más sensible, y ustedes crean materiales que no son nada invasivos, y les enseñan también a las mamás o a los chavitos a ponérselos solitos. Exactamente, los materiales son muy dóciles para manejar, y una de las cosas que hacemos en gama, ya sea desde los niños, las mujeres o los caballeros que nos visitan, es que aprendan a hacerlo solos. No se casen con nosotros y que se sientan sin poderlo hacer en casa. Esto es bien importante, porque a lo mejor nos agarra una emergencia, un viaje, y pues cómo lo solucionamos. Oye, ¿podríamos ver más o menos cómo es el proceso de poner una de estas prótesis? Sí, claro que sí. Las prótesis se oía como si estuvieran casi casi tejiendo el pelo al cráneo. Es la cráneo, así me sonaba, pero no es así. No, se adhiere con pegamentos, con cintas, todo. Te bañas, te duermes, te pones casco, sacas la ventana como perrito por la ventana, y no se te huela nada. ¿Se puede aventar el paracaídas? Sí, perfecto. Te avientas el paracaídas, dice. Pues todo, es que sí. En este caso, José solamente tiene una alopecia frontal. Todavía no es tan invasiva, entonces lo único que vamos a hacer, de hecho lo que yo traigo, solamente es el frontal. Entonces eso es lo que vamos a hacer ahorita. Eso es el frontal. Ok. Me ayudas tantito hacia atrás. Oye, ¿y se lava exactamente igual, normal, con shampoo, con agüita caliente? Todo, hace en su vida como si fuera su cabello. Oye, y la peluca obviamente es quitapón, te la pones en la noche, te la quitas en la noche y así, este no. ¿Cuánto tiempo permanece pegado a tu cabeza? Este lo pueden traer desde siete hasta diez días sin ningún problema. O sea, ¿y ahí ya pegó? Ahí ya pegó, ahorita nada más trae cintas, ahorita fue para hacerlo un poquito más rápido, pero cuando nos visitan se hace con pegamento, cinta. Oye, por lo que he visto, y creo que así es, te ponen una prótesis pues un poquito larga y ya después tu estilista le da una forma y te lo deja como tú quieras. Dependiendo del look de lo que quieran, hasta cambios de color, de textura y todo. O sea, puedes hacer todo igualito. Oye, y en Gama Capilar también recibes obviamente las donaciones de cabellera que luego la gente, porque aquí hace poquito vino Gaby Pérez Islas y donó su cabellera, entonces nosotros queremos saber si tú también la recibes o cómo es que consigues todo este pelo. El cabello que traemos no es por donación, nos lo manda a nuestra fábrica sanitizado y todo para poder hacer nosotros las prótesis. Lo que estamos haciendo para apoyar es mejor regalar prótesis. Muy bien. Y tú vas a regalar siete entonces. Siete. En todas nuestras sucursales que pueden encontrarlas en nuestra página de internet, estamos en Ciudad de México, en Guadalupeín, en Satélite, en Guadalajara, en Monterrey, en Hermosillo, todas vamos a regalar una prótesis oncológica para ya sea para niños o para mujeres que están pasando por el sol. Oye, perdíme una cosa, tienes una sorpresa especial para toda la gente que nos está viendo aquí en Sal en el Sol, ¿verdad? A ver, te escuchamos. Vamos a regalar esas prótesis y aparte vamos a dar algún descuento también para caballero. Y los niños totalmente gratis y las mujeres se pueden acercar con nosotros y las prótesis oncológicas van a costo de fábrica. Qué bonita acción. Muchas gracias. En nombre de todos. Muchas gracias a los dos. Guau. Quedaste súper bien, hermano.